¡Hola! sus blasters y sus baby yodas porque hoy vamos a hacer el casco del mandaloriano, lo primero que tuve que hacer para este proyecto fue conseguir la plantilla que esa me la dio mi amigo martín del canal una idea, un video pero la plantilla no es de mi amigo martín es de un canal que se llama VicAntoni que si les gusta todo este rollo de DIY y construir cosas, les recomiendo los dos canales que les dejo los links en la descripción, pero ya aquí tengo mi plantilla lista y si ya vieron el video original de VicAntoni no se preocupen porque voy a estar alterando los métodos voy a hacer mi propio método de construcción Carlos T, pero ya basta de hablar, vamos a empezar cortando la plantilla ya terminé de cortar la plantilla del casco y como pueden ver esta solo es la mitad del casco o sea una mitad de la cara entonces lo que tengo que hacer ahorita es poner esto en papel y volverlo a trazar para cortarlo otra vez y ya tener el casco completo ya tengo la plantilla completa de lo que viene siendo la parte inferior del casco pero antes de continuar trabajando en la parte inferior del casco me quiero enfocar en la parte superior que es lo más complicado o por lo menos lo que más miedo me daba al momento de empezar a planear como iba a hacer este casco, pero se me ocurrió una idea para hacerlo muy fácil amigos, vengo regresando de la tienda de manualidades con la solución a mi problema de la parte superior del casco y es que para hacer esa pieza curva tan perfecta lo que voy a usar es esta media esfera de unicel que ya viene hueca o sea puedo meter mi cabeza ahí sin problema me aseguré de llevar la plantilla conmigo a la tienda de manualidades para poder medir la esfera y comprarla más cercana al tamaño de la plantilla mi esfera está un poco más grande pero nada más le tengo que añadir unos centímetros de cartón al momento de pasar mi plantilla a la pieza de cartón que voy a usar pero lo que voy a hacer ahorita es preparar esta pieza para pintarla porque es de unicel entonces si la pinto con el aerosol que normalmente uso se va a derretir por lo cual la voy a cubrir con un poco de pegamento blanco así cuando la pintura le caiga no le va a pasar nada y va a quedar perfecta la gente siempre me pregunta por qué exparzo el pegamento con mis manos y no con una brocha por eso amigos exparzo el pegamento con mis manos hacer eso es lo más satisfactorio del mundo mientras se seca mi esfera voy a pasar la plantilla de mi casco a cartón siempre que hago videos armando cosas en el canal uso papel américa que es un cartón poquito más duro que el que viene en las cajas de cereal y lo que voy a hacer es sacar mi plantilla pero le voy a añadir unos centímetros de cada lado para compensar que mi esfera esté un poco más grande que la plantilla ya tengo la pieza principal del casco aquí viene el visor en T pero todavía lo tengo pegado para que mantenga la forma el casco al momento de estarlo formando y ahora lo que tengo que hacer es usar estas dos piezas de mi plantilla para hacer los cachetes le da un look así de succionado ok me di cuenta que esto no iba a funcionar porque quería armar detalles 3D en una pieza 2D entonces decidí pegar la parte inferior del casco al domo para así formar el casco ya 3D ya lo terminé de pegar porque como les comentaba se me estaba dificultando mucho hacer los detallitos en un casco plano ya en su modelo 3D pues ya puedo empezar a poner más detalles vean ya quedó uno de los cachetes 3D ahora falta hacer el otro los dos cachetes ya están listos ahora voy a cortar el visor en forma de T como el nombre de mi canal Carlos T el casco ya está casi terminado solo faltan los pequeños detalles que van a hacer que se vea mucho mejor empezando con unos detalles que hice en las orejas con varias capas de fomi y aquí están mi casco de mandaloriano ya está listo para escuchar todo con sus nuevas orejas para seguir con los detalles corté una gran tira de fomi que pegué en el centro del casco y también hice esta pieza súper detallada que ven la parte de atrás y amigos ya está mi casco de mandaloriano listo como pueden ver se ve increíble obviamente falta pintarlo que es lo siguiente que voy a hacer pero antes de eso lo voy a cubrir una vez más con pegamento blanco para sellar el casco y ahora sí listo para pintarlo decidí que voy a usar dos capas de pintura la primera va a ser un primer y finalmente lo voy a pintar con un plateado para que ya se vea como el casco de mandaloriano amigos ya se secó el casco pero más importante ya está plateado y se ve súper súper bien vean todos esos detalles quedó perfecto pero falta algo súper importante que es el visor ahorita pues no tiene visor y se ve un poco mal al momento de traerlo puesto y para eso voy a usar este plástico negro que encontré en la papelería que es como un acetato pero puedes ver a través de él está muy cool y amigos así quedó el casco del mandaloriano definitivamente ponerle el visor fue la parte más difícil pero termina el look icónico de la serie y me encantó como quedó se ve increíblemente bien está increíble me encantó el resultado y amigos les quiero recordar que ya tenemos mercancía oficial del canal y ahorita por el buen fin está en descuento tienes 30% de descuento en toda la tienda o 3x2 en cualquier artículo y envío gratis arriba de 4 piezas en la merch.com.mx o link en la descripción pero ahora sí amigos no olvides darle like al video y suscribirte si aún no lo has hecho te dejo aquí un video más nuevo aquí un video que YouTube te recomienda ya sabes que te quiero te mando un abrazo y que la fuerza te acompañe amigos estoy muy emocionado porque mientras termino de editar el video acaban de confirmar la tercera temporada del Mandaloriano ¡Suscríbete al canal!